No te preocupes por la crisis, no es tan grave. Solo perdiste dinero, que no es tan importante, cualquiera puede tenerlo. Sin embargo, el más grande nació en un pesebre. La crisis te liberará de las cosas que te encadenaron, que te rebajaron de creador a consumidor, que te transformaron en un policía que cuida lo que tarde o temprano será basura. La crisis te salvará del exceso que pudre y de lo artificial que idiotiza. Gracias a la crisis estarás más acompañado porque el capitalismo consiguió lo que no consiguió el comunismo, la igualdad, porque ahora somos todos pobres. Y al tener menos que cuidar serás más libre, tendrás más tiempo para vivir, para buscar la fortuna que Dios puso dentro tuyo. La crisis te está liberando de lo artificial, que te distraía de lo esencial. Mi experiencia es que cuanto más he perdido, más he ganado. La vida no nos quita cosas, nos libera de cosas. No perdemos nada porque todo lo que tenemos es prestado. Ni un pelo de nuestra cabeza es obra nuestra. Además nacemos desnudos, es decir, que la ropa que tenemos puesta ya es ganancia. Esta crisis es una renuncia obligatoria. No te alivianaste como San Francisco, entonces Dios te aliviana la fuerza. Jesús aconsejó, deja todo y seguime. Y este es el momento. Crisis significa cambio, y todo cambio es bueno, aunque sea doloroso. Es doloroso el parto, pero trae a la nueva vida. Dicen que vino del desierto y que iluminó al pueblo en plena madrugada. Dicen que las flores estallaban por donde pasaba, que las casas embellecían con los colores más amorosos, que el humo de las chimeneas era perfumado, que a su paso se abrían todas las ventanas y todos misteriosamente cantaban la misma canción. Dicen que el comisario salió a la calle con el corazón en la mano para ofrecérselo a cualquiera, él que odiaba a todos. Hay quien dice que todavía olía aquella vieja y lejana carpintería de la que habla el libro sagrado. Hay quien asegura que era un ángel, y es posible porque sólo un ángel podía sacar peces de río seco y multiplicar los panes con una mirada. Dicen que se fue caminando sobre las aguas. Tres años después, los marineros nos contaron que del otro lado del mar no lo entendieron. Por eso fue crucificado. Yo sólo sé que nada volvió a ser igual desde aquella noche en mi querido pueblo. Los curiosos me rodean porque me ven feliz. No pueden entenderlo. Me cuentan los últimos acontecimientos. Que ponen bombas en los mercados, que los elegidos por la gente le roban a la gente, que Clinton puede perder la Casa Blanca por una cama roja. Después llegan mis amigos y me cuentan que el sueldo no les alcanza porque tienen que mantener dos mujeres y tres hijos, que sus productos no pueden competir con los de Taiwán, que el dólar subió demasiado, casi tanto como los impuestos, que la tecnología dejó muchos afuera. Después la radio me llena los oídos de sangre y los periódicos de penas. Estas cosas me llegan día y noche, semana a semana, mes a mes, año a año, pero no se quedan en mí porque yo no soy esas cosas, porque la vida no es eso. Me alejo de la contienda y de sus clamores para volver a la naturaleza, que siempre tiene buenas noticias. Entonces alcanzo la paz, que como la verdad está dentro de uno, y así recupero lo que soy. Miro hacia atrás y veo los días en que me ahogaba en la neblina entre los combatientes y los retóricos. Pero en mí no hay burlas ni razones. Solo miro y espero. Sé que a la larga la vida siempre triunfa, y la vida es amor, el único que puede armonizar diferencias. La larga la vida siempre triunfa, y la vida es amor, el único que puede armonizar diferencias. La larga la vida siempre triunfa,